En la explanada del edificio del Tribunal Superior de Justicia Estatal, se llevó a cabo el acto de modernización e innovación del Poder Judicial, además la firma del convenio para el inicio del proyecto, donde se contó con la presencia del gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, quien en su intervención, el Ejecutivo, reconoció el avance que ha tenido la institución impartidora de justicia. Asimismo, recordó que hace apenas dos años, el Poder Judicial contaba con un presupuesto de 105 millones de pesos. Hoy dijo, se ha incrementado un 30% entre otros logros y avances que ha tenido durante su administración. Se inicia en efecto una nueva era para el tribunal. Los abogados, los litigantes, ya no tendrán que desplazarse desde Guerrero Negro, o desde Isla Natividad, o desde Los Cabos, para venir a La Paz, para revisar si salió un acuerdo. Podrán hacerlo en línea, de manera económica y de manera transparente. La implementación de este importante programa va más allá de la compra de equipos. Viene a ser más eficiente el trabajo. Viene a reducir los tiempos, pero además, también a transparentar. Estoy totalmente del lado de ustedes, amigos del Poder Judicial. Tengo un gran compromiso con Baja California Sur. Entiendo la gran necesidad que tiene nuestro pueblo y los enormes retos que implicarán el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde también ya se tiene por parte del Poder Judicial a un grupo especializado para poderlo llevar hasta el final y que podamos estar en condiciones en 2015, como así lo manifiesta la ley. Señor presidente, señoras, señores magistrados, tengan la certeza. Como hemos podido compartir los requerimientos que en su momento ustedes nos han planteado, seguiremos insistiendo para alcanzar la excelencia que se requiere en Baja California Sur en este tema. En la cámara, Adolfo Lucero Murillo, reportero Ignacio Estrada Vásquez.